qué tal estamos como seguimos con este congreso online bueno nosotros lo estamos disfrutando muchísimo aquí entre el telón detrás estamos part y yo escuchando a todos y cada uno de los ponentes acompañados así que si queréis dejar algún comentario o escribir algo en el chat estamos con vosotros y vosotras y los ponentes también están aquí así que vamos a continuar estas jornadas ahora con nosotros y nosotras johannes us que en este carpe diem la promesa del amor título la activación del canal de comunicación divina en realidad lo que va a hacer johannes es una ponencia mini taller soy un apasionado nos dice johannes soy un apasionado del desarrollo del potencial humano alemán de origen pero sensible en el corazón me es fácil conectar a las personas con su ex con su esencia con sus dones talentos y propósitos vitales no me cuesta unirme a los planos superiores de la conciencia los registros acásicos los guías espirituales y los seres de luz por ello intuyo muy bien qué es lo que necesita cada persona una organización o un sistema para dar el siguiente paso o salto en su sendero evolutivo amo viajar dejarme inspirar por diferentes culturas y personas eso me ha llevado a explorar diferentes partes del mundo y hablar cinco idiomas como el inglés el castellano el catalán el francés el alemán más allá de su propia lengua que es la alemana profesionalmente ha podido por se ha formado en la universidad de lincoln reino unido en el tec de monterrey se le ep méxico y la universidad de san andrés en buenos aires argentina profundizó en profundiza en sus estudios es profundiza perdón en sus estudios del potencial humano en españa argentina holanda inglaterra se ha formado hace poco como coach ontológico y lector de registros acásicos descubriendo los dones para facilitación de procesos de transformación personal y organizacional llegando a dar conferencias y formaciones en temas como liderazgo consciente propósito de la vida orientación vocacional creación de real de realidades inteligencia emocional motivación canalización registros acásicos entre otros sigue profundizando en sus estudios al lado de personas inspiradoras como tony robbins foster perry y otros o en una variedad de temas que incluye la terapia gestal por lo demás lo más importante y preciosa que aprendo cada día nos dice está al lado de laura que es para él su maestra y una auténtica bendición que es su pareja está estamos abiertos tanto presencialmente como online para acompañarte a ti oa las personas de tu organización a conectar con su verdadero potencial puedes contactarnos en soporte arroba yohannes us que puntocom y consultar los diferentes las diferentes terapias cursos y formaciones meditaciones también tienen meditaciones libros artículos y vídeos colgados en la web pues con vosotros y vosotras yohannes us que que disfrutéis de esta ponencia que es activa que es más bien un taller gracias cómo activar el canal de comunicación divina cómo podemos conectarnos con nuestros guías espirituales nuestro ser superior nuestra esencia a los seres de luz pues en este taller práctico de hoy lo vamos a ir descubriendo me introduzco brevemente me llamo johannes us que junto con laura morales somos los fundadores de la escuela de la conciencia terapéutica y nuestra misión es el despertar espiritual de este un lugar no tan esotérico sino más terrenal conectado con una buena base energética con la comprensión psicológica facilitando esta elevación a lo divino de este lugar muy humano y sencillo entonces me da mucha alegría que estés aquí hoy para que juntos podemos realmente no tanto explicar todos los detalles sino realmente haciendo un ejercicio que te ayuda en esta comunicación divina ya que hay unas cuantas cosas a tener presente cuando queremos abrir este canal de comunicación estamos particular desapego elevar la frecuencia vibratoria trabajar mucho a nivel energético ya que no sólo una oración una frase decretos que suele ser muy mental necesitamos realmente habilitar el vehículo que tú eres que hace que la comunicación fluya desde la totalidad de lo que tú eres no solamente la parte mental que a veces se puede ofuscar se puede bloquear y ya que la mente como tú sabes a veces va a su propia bola y necesitamos realmente prepararnos para que esta comunicación divina resulte mucho más fácil y llevadera así que hoy te invito a que participes mucho para que puedas llevarte lo máximo de esta sesión necesito tu participación sobre la mirada pasiva hace poco a tu propia conexión así que te invito a tener a mano un boli y un papel y hagamos algunos ejercicios juntos y también luego a la hora de la realización de las prácticas que pruebes que actives que experimenta esta maravilla que está escondida en ti en primer lugar la primera consigna sería que puedas apuntarte para qué quieres tú activar tu canal de luz tu comunicación divina la unión con tu esencia de ser superior conectarte con el plano elevado de la conciencia los seres de luz o tus guías espirituales por qué y para qué es fundamental para ti esta motivación es tuya y esta pregunta has de contestártelo tú porque si no no surge la suficiente fuerza para sostener las prácticas el camino el proceso que implica la mejora que estás buscando entonces apunta cuáles son tus razones por qué es imprescindible para ti si así aprender a activar tu canal de luz y mejorar esta comunicación divina frena el vídeo un momento para apuntarte la respuesta con calma entonces ahora sí vamos a la parte práctica te invito a ponerte de pie ya que necesitamos activar este canal de luz de comunicación pues puedes comenzar con sacudir simplemente sacudiendo manos piernas y respirando hondo buscando un apoyo firme de la planta de los pies en el suelo y vamos a fusionar varias técnicas trabajando con la respiración profunda con los colores con el prana con la proyección energética con la movilización vibratoria unas cuantas cosas para realmente poder activar este comunicación este canal de comunicación divina entonces una vez que los pies también enraizados comencemos con frotar las manos para activar la energía de los chakras de manos también te recomiendo apretar con el pulgar en el centro de la mano y también apretando cada dedo con el pulgar para ir sensibilizando activando las energías y circuitos energéticos sutiles aquí una vez que sientes ya que paulatinamente la energía se va movilizando nota que tú puedes proyectar o elegir un color que tus manos tengan como si puedes escoger un color la tierra sentir un cone de luz aquí en las manos y proyectar energía donde tú quieres comencemos con la proyección de energía hacia los pies para generar una esfera de luz alrededor de tus pies esta esfera invito a que sea un negro brillante que te da una fuerza muy potente para enraizarte dando justamente el equilibrio con el séptimo chakra donde colocaremos una esfera blanca entonces comienza con un negro brillante que te da mucha fuerza sostén seguridad y confianza y nota que desde abajo tú puedes subir también la energía de luz energía de la tierra de la pachamama de gaia y subirla hacia arriba como si puedes hacer un pequeño barrido energético cogiendo la energía de la tierra y una vez arriba conectando con el sol con la energía solar con la fuente de la luz y permitiendo a que la energía vaya bajando y subiendo purificando tu campo aurico quitando cualquier energía mal calificada cualquier estrés limpiando tu aura entonces también puedes afirmar internamente pues este el amor que yo soy es la divina presencia que mora en mí suelto libero creencias limitantes dudas amigos bloqueos para mi conexión divina y te invito un momento a que puedes llevar la mano a tu corazón inhalas y exhalas profundamente en tu corazón relajando hombros soltando todo aquello que no te sirve en este momento presente respirando hacia arriba y hacia abajo en tu tubo de luz de canal que une el cielo y la tierra conecta con el fondo del corazón el último trasfondo siempre te espera el amor la paz con la luz busca y encuentra esta luz hasta que lo sientas lo palpas abriendo y relajando volvemos a frotar las manos y ahora vamos a colocar la esfera de luz alrededor la cadera de un color morado es un conjunto no vamos a trabajar tanto el primer y segundo chakra no con los colores tradicionales en esta ocasión con el morado para activar toda esta zona con un nuevo vigor nueva frecuencia un nuevo código una información que ayuda a la flexibilidad a la vitalidad la transformación y la facilidad de la presencia energética nota que también puedes ir flexibilizando la cadera moviendo permitiendo un flujo energético y sientes que con la inhalación y exhalación aumentas la fuerza vital y la luz en esta zona de tu cuerpo vamos a subir volviendo al corazón y ahora activar con las manos con la imaginación la visualización una esfera de luz dorada imagínate que en tu pecho en tu interior hay un precioso sol una energía dorada una esfera creciendo con cada inhalación con cada exhalación disfruta, inhala, respira, siente esta luz, siente esta energía creciendo haz más luminosa esta fuerza de tu corazón dorado ahora subimos este tubo de luz iluminando el cuello iluminando el tercer ojo abriendo ahora el séptimo chakra como si hubiese aquí una flor que abre sus pétalos a los rayos de la luz siente un momento imagina cuál es el color de luz que ahora te ayuda de modo idóneo para abrirte para sentir, para palpar aún más conexión, tranquilidad, desapego, apertura y bienestar qué color es el óptimo para ti en este momento invita el rayo de luz de este color divino inhalalo, intégralo y vuelve a subir y bajar en este canal de luz, en este tubo de energía divina ahora con tu intención tú puedes acelerar este movimiento energético que va más allá de los pies abajo y más allá de la cabeza hacia arriba respira y siente como más moviendo esta energía cada vez más vigorosamente energéticamente con una vibración que comienza a hacerse palpable con más luminosa fuerza divina respira y siente esta luz notando como este canal suba hacia arriba y hacia abajo ahora vuelva a abrir el pecho y vamos a abrir también y extender los brazos para que la energía pueda fluir no solamente de arriba hacia abajo sino también de la izquierda hacia la derecha imagínate que tú puedes enchufar tu mano en la fuente de la luz en el extremo del universo imagínate un momento que tú estás en el universo rodeado rodeado rodeada de estrellas y tú enchufas un brazo hacia el costado en donde en el último fin o rincón del universo te enchufas con la fuente de la luz de este lado y lo mismo al otro lado enchufando tus dedos, tu mano en la fuente de la luz al otro extremo del universo hasta que fluya y circula la energía plenamente de izquierda a la derecha de derecha para la izquierda notando como se va encontrando la luz de la izquierda y la derecha en tu corazón y como se va encontrando la luz está arriba de abajo también en tu corazón ahora sí, siente la confluencia de las energías de todas las direcciones en tu pecho afirma desde la divina presencia que yo soy activo el canal de luz de comunicación divina activo el amor, activo el desapego, activo la fluidez y abro mis sentidos extrasensoriales, mi percepción espiritual mis canales de comprensión sutil para interactuar cada vez más plenamente con mi ser superior, mis guías espirituales los planos elevados de la conciencia y realmente aquello que mi alma está necesitando en este momento evolutivo da permiso a la apertura cierre tus ojos empieza a sentir el flujo energético como si puedes tocar las energías suba y imagina que por arriba, por encima de la cabeza hay una esfera de luz que te riega con una lluvia de luz dorada iluminando todo tu campo aurico todo tu huevo de luz que tú puedes dibujar con tus manos que puedes ir completando con el movimiento natural que te nazca sintiendo la lluvia iluminando la parte de arriba abajo delante y atrás y tú vas trazando líneas como estos maestros de Qigong de Tai Chi tienen esta capacidad de con movimientos suaves ir habilitando un fluir del Chi cada vez más pleno, más presente haz los movimientos que quieran hacer de tu corazón hasta que sientas que realmente está fuerte este huevo de luz este canal esta apertura hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha y sumamos ahora con adelante y con atrás como si puedes también conectar con una fuente de luz una fuente de la creación una energía divina de origen celestial una vez que sientes que puedes conectar energéticamente también con la fuente de la luz hacia adelante y atrás basta con que respires basta con que sientas un fluir energético de luz divina vuelva a sentir también el fluir a la izquierda a la derecha respirando sintiendo y arriba y abajo asegurando que tus pies estén bien enraizados que cojas mucha fuerza de la tierra ahora puedes inhalar un rayo de luz verde que nace desde el núcleo de la tierra dándote un chute vital muy potente subiendo hasta tu pecho donde integras la energía de la tierra cojas una vez más energía de la fuente de la luz arriba que puede ser luz blanca, luz plateada o dorada integrando también esta energía en tu corazón en donde se alquimiza se activa una esfera de luz divina con una capacidad cuántica de comunicación espiritual espectacular respirando con calma aquí inhala luz siente el amor mantén el aire exhala exhala la energía el chi permanece solo el aire se va una vez más inhala el chi de la tierra el chi de la fuente divina unas energías en tu corazón mantén el aire siente que se potencia se fomenta exhala y nota como se sigue expandiendo la energía nota que ya estás preparado para el siguiente paso de esta conexión divina ahora sí podemos sentarnos búsquete una silla busquen un lugar en donde puedes estar muy cómodamente sentado o sentada para el siguiente paso de esta conexión una vez sentado o sentada respira profundamente y relájate siente toda la hermosa energía a tu alrededor te abre el corazón cierre los ojos y déjate guiar por mi voz siente tus pies unidos a la tierra tu coronilla tu mente alineada con la fuente divina tu ser superior tu corazón abierto y radiante respira en tu corazón y suelta una vez más toda expectativa toda necesidad y todo pasado soltando con la exhalación todo aquello que ya no te sirve en este instante presente respira hacia arriba y hacia abajo e invita aquello que es sagrado, divino y noble para ti lo más hermoso lo más amoroso lo más divino para tu corazón invita esta bendición y afirma desde tu corazón de esta la divina presencia que yo soy voy al espacio a la casa donde yo soy uno una con la fuente con mi ser superior y mis guías espirituales voy a este espacio en donde percibo con facilidad los planos sutiles del amor la conciencia divina en donde me siento amado amada cuidada protegido protegida entro en este reino de luz ahora en donde Abre todo tu costado izquierdo, tu lado receptivo e invita la energía de tu guía espiritual femenina que es como una diosa interior, un ser de luz con una energía femenina hermosa te quiere, te conoce, te aprecia, es un ser muy dulce, amoroso, sabio ella te regala energía bendita, luz de la fuente, una caricia para tu alma, recíbela abriéndote, convirtiéndote en la receptividad misma Deja que su amor, su sabiduría, su energía pueden llegar a ti y tú perciba tu manera, lo que tiene para regalarte, que es lo que te regala. Inhala y recibe estas bendiciones llevándolas a todo tu cuerpo, tu mente. Tu alma Esta guía te quiere llevar a otro lugar a comunicarte con otro ser de luz que hoy tiene un mensaje para ti. Visualiza delante de ti, oh siento un portal de comunicación divina, un majestuoso portal con códigos de luz. Puedes decir de este, el amor que mora en mí, abro este canal de comunicación espiritual y divina, óptima para mi evolución. Abre el portal y atraviesalo. Familiarízate con la nueva energía divina, sutil, amorosa, clara. La hermosa criatura ya era momento de encontrarnos, de abrazarnos, de sentir nuestra unión. Recuerda que siempre estamos aquí, esperándote, con paciencia. Recibe este amor incondicional. Te invitamos a que tú también puedas extender este amor hacia ti, decidir liberar toda comparación, toda competición, todo correr, toda prisa. Tu corazón es la puerta de entrada, de conexión, de comprensión, la llave para los siguientes pasos en tu evolución. Allí está tu brújula para discernir lo que es real, lo que no lo es. Lo que es importante, lo que no lo es. ¿Qué decisión te lleva a la expansión de la vida, al florecimiento? ¿Qué decisión no? ¿Qué decisión no? ¿Percibe las herramientas divinas colocadas en tu corazón? ¿Qué hay allí? Es tu atención en el corazón, el dominio de tus energías, de tu foco, de tu proyección, de tu estado emocional, que determina la calidad, la fluidez de nuestra comunicación. Es tu predisposición, tu alineación, tu desapego, tu autenticidad, que favorece la claridad, en tu comprensión de aquello que te brindamos. Es la ausencia de deseos mentales, el permiso a que tu ser superior pueda obrar plenamente en y a través de ti, la escucha atenta a tus guías, a los señales de la vida, que hace a que tu experiencia eternal sea cada vez más fluida, con una intensidad que te vas a recordar lo que significa estar vivo, viva. No necesitas huir de los problemas terrenales para ser feliz, no necesitas controlar ni cambiarlo todo. Basta con abrirte, comprometerte con ser auténticamente tú, traer las virtudes, energías y vibraciones a través de tu espíritu a tu tierra, a tu vida cotidiana, tus proyectos, tus trabajos, tus relaciones, a la relación con tu cuerpo. ¿A qué eliges dar permiso ahora? 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 Nota la respuesta a nivel energético. ¿A qué eliges 만들어? La presencia divina que te envuelve y realiza los ajustes idóneos para que tu canal de comunicación divina pueda abrirse, purificarse, armonizarse. Inhala y exhala la luz divina, iluminando una vez más todo tu campo áurico, sintiendo cómo bajas la luz de la fuente a tu cuerpo, a tu mente, a tu aquí y ahora. Integrando la luz, integrando el amor, la compasión y la paciencia. Puedes afirmar, traigo toda bendición, todo bienestar que es ideal para mí en este momento. Cuando me presenta, ancla las frecuencias de la luz en mi interior, puedes guardar la energía divina en tu vientre. Los órganos son buenos guardianes de energía. Si quieres llevar la mano a tu vientre. Enraízate plenamente, iluminando una vez más tus pies, activando la esfera de luz negra brillante alrededor de tus pies para potenciar la conexión con Gaia, con la Tierra. Y vuelve plenamente hasta aquí y ahora. Puedes frenar el vídeo si necesitas más tiempo de integración, de pausa, de calma. Esto ha sido solo una pequeña muestra de lo que es posible cuando trabajas con tus energías, cuando activas tus centros energéticos, cuando potencias tu canal o tubo de luz. Hay mucho más que podemos hacer para que esta comunicación resulte cada vez más fácil, clara. Me gustaría regalarte la meditación de la conexión con tu guía espiritual para que puedas averiguar su nombre, para que puedas recibir un mensaje quizás aún más claro que en este instante. Con que ingreses en esta dirección web puedes descargarte esta meditación. Y en el caso que ya la tengas, lo siguiente sería un viaje a través de tus 12 chakras fomentando la energía de cada uno, fomentando con prácticas muy cortas y cotidianas para que puedas ir instalando esos códigos de luz con más fuerza. Para que la confianza, el discernimiento, la seguridad tenga un arraigo en ti. Entonces aquí tenemos un programa de 12 días para nutrir el alma que ayuda muchísimo a fomentar ese tubo de luz, a que tengas prácticas específicas para los diferentes centros. Y puedas disfrutar de nutrir el alma, de acreciar esta belleza que tú ya eres. Tú ya sentiste hoy que hay mucha luz, mucho amor en ti, mucha capacidad. Ya has hecho un gran recorrido. Pues para nosotros, para Laura y para mí sería un placer seguir acompañándote en este florecimiento de tu ser a que puedas alcanzar tu máximo potencial y con eso estamos comprometidos. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir profundizando, sea online o presencial y que nos podamos encontrar en breve. Así que descárgate la meditación de la conexión con el guía espiritual o mírate el programa de los 12 días para nutrir el alma y aquí tendrías los pasos que serían óptimos para aquel comienzo que hemos dado hoy al trabajo interior. Un abrazo muy grande y lo mejor para ti. Cuídate mucho. Bendiciones. Bendiciones.